General Dracov, el objetivo finalmente escapó con el sujeto, active el proyecto Taskmaster. Gracias por ver el video. Advertencia, este video fue mitad grabado a inicios de 2020 y en 2021, por lo que la calidad del mismo diferirá dependiendo del año en que se grabó, debido al cambio de estilo y cámara que tuvo el canal a finales del 2020. No quiero excusas, resultados. Para hacer la armadura Taskmaster comenzaremos por imprimir las plantillas de la descripción. Pero Marcos, yo no tengo impresora, ¿qué hago tío? Si tienes impresora, imprime en las enoja A4. Punto 2. Si no tienes impresora, descárgalas en tu teléfono o PC, en tu celular si la vas a descargar, también descárgate un lector de PDF. Y ve una casa de impresión y diles que te la imprima en hoja A4. Suena increíblemente familiar viejo. Una vez que la tengas, pasaremos la plantilla A a cartón caja, debido a que es más grueso. Ahora el Marcos del pasado les explicará. Como ven, ya pasamos el cartón. Ahora hay que cortar esta parte. Pero para que no se separe tanto, recuerden que es a un centímetro de distancia. Como ven, dejé una parte unida para que no se separe. Ahora damos la vuelta y trazamos la misma sobre la misma pieza para hacer el lado derecho. Lo trazamos y marcamos un borde más grande, debido a que esta pieza tiene ese detalle. De todos modos, esta pieza está en la plantilla y es la A1. Ahora pasamos la B a cartón más fino y le pegamos debajo de la A1. Luego la C a cartón caja y la D, D1 y D2 a fino. Así quedaría la A, C y F en cartón caja y la B, D, D1 y D2 a cartón fino. Ya armado, pasaremos la E a cartón caja y va pegada aquí. Recuerden de que la C va en forma de escalera. Una vez terminado, vamos a pintar las piezas con el color que tienen. ¿Cómo se ven las imágenes? La A de azul, la A1 de bajo plateada y en la línea de naranja. La B de naranja, C en azul y las D en plateado. Azul y naranja. De todos modos, tiene los colores que deben pintar en las plantillas. ¡Alto servicio! ¡Qué buen servicio! Una vez que todo esté pintado, buscaremos una campera, chamarra o polera de azul oscuro y pegamos la primera parte de la armadura encima. Ahora vamos a trabajar en la mochila trasera. Esta está en la plantilla y se arma con tres hojas A4. Primero, la pieza del medio, pasamos a cartón caja. Y ahora tomamos nuestra plantilla, recortamos el borde y este borde también lo pasamos a cartón caja. Lo pegamos encima de la pieza que recortamos anteriormente. Y una vez terminada, hacemos un duplicado de esta pieza que cortamos primero. Sin embargo, la diferencia es que irá aquí arriba, pero doblada en sus costados con una inclinación. Traten de que quede derecha y pueden ir recortando los bordes para que se ajuste a un mejor tamaño. Una vez que encuentres el tamaño correcto, quedará así. Como ven, en mi caso recorté los bordes para que no quedara tan elevada. Y enfrente también recorté el borde y la distancia que hay aquí es de 11.5 centímetros. Ahora, en sus costados, hacemos un corte a 45 grados hasta el borde, quedando así. Ahora tomamos una pieza de cartón de 11.5 centímetros de largo y recortamos un cuadrado así. Y tomamos nuestra espada que aprendimos a hacer en este video y tomamos el ancho para poder hacer una apertura donde irá colocada. Una vez medida, lo dibujamos y lo recortamos. Así que, ¡al ataque! Hagan unos carriles de cartón para que la espada quede fija. Ahora, ensamblamos todo. Añadimos esta pieza de atrás. En la plantilla de la mochila tendrán esta forma que la pasan a cartón gris de 1.5 milímetros y va pegada aquí. Una vez listo, este rectángulo de 11.5 centímetros que tenemos aquí lo vamos a hacer como pieza individual en cartón gris para darle grosor. Y lo pegamos aquí encima. Ahora a pintar mientras vemos Pelicomic. ¡Premio Nobel, Otto! ¡Premio Nobel! Y otra cosa que es un premio son los saludos. Así que quiero mandar un saludo a Mirando y Aprendiendo. A DIY Air Studios. También un saludo a Spider Creator. A Dom Gooey te mando un saludo enorme. A Mateo Studio le mando un saludo gigantesco. También a Roman Cejas te mando un saludo enorme, bro. A Esteban Peralta. Y a Master Brine. Un saludo para todos ustedes. Y después de sus increíbles saludos ya pintada, pegamos esta pieza azul aquí a los costados. Y ya la podemos ensamblar traje. Así y ya. Sí, así y ya. Ahora vamos con el cinturón. Y para esto debemos conseguir un cinturón. Valga la redundancia. Y vamos a ponérnoslo con el traje puesto para asegurarnos de que nos quede bien. Ahora, ¿recuerdan los inicios del canal cuando hicimos el cosplay de Ronin? Sí. Bueno, vamos a usar el mismo cinturón que hicimos en ese video. Ajá, sí. Pero vamos a agregarle algunos detalles. Primero esta pieza llamada cinturón A debemos armarla. Pegamos con silicona fría o pegamento instantáneo sus detalles. Y que quede así. Ahora pintamos todo de azul. Ahora a la A le debemos pintar estos detalles con plateado. Quedando así. Pegamos la A al lado de la hebilla del centro y los bolsillos a los costados del cinturón. Ah, pero qué lindo viaje al pasado. No llores. Está bien. Pero ahora vamos a hacer las piezas de los brazos. Primero vamos a enfocarnos en la hombrera. Y para hacerla vamos a necesitar las siguientes piezas. La A, la A1 y la A2. Recuerden que el tamaño de esta hombrera está hecho para una edad de entre 16 a 19 años. Si eres más chico o chica, recuerda que puedes hacer más pequeña la plantilla al momento de imprimir. La A la pasamos al cartón de caja y la A1 también. Pero la A2 solo la vamos a pasar a cartón gris. Como ven, ya la pasamos a cartón y ahora la A1 también. Pero hay que armar la hombrera. La A1 va pegada aquí al costado. Al pegarla se le saldrá. Por lo que hay que hacer bastante fuerza. Así que un truco es ponerle cinta adhesiva o masking tape para mantenerla fija. Alto truco, eh. Qué trucazo, ¿no? Sí, queda fea. Pero la vamos a tapar con cartón gris. Así que las unimos en estos extremos y pegamos la A1. ¿Pero qué ha pasado? Tranqui, solo pasamos las mismas piezas a cartón gris y las pegamos encima. Ahora sí tomamos la A2 y pasamos dos veces a cartón gris de un milímetro. O si tienes cartón gris de dos milímetros, solo la pasas una vez. Y lo que haremos será pegarla aquí, alineándola en este costado con los bordes de la A1. Luego añadimos esta pieza. Que esta sí no está en la plantilla. Parte desde aquí con esta forma y tapa todo esto. Aquí tengo un ejemplo. Encima tiene goma eva de naranja y abajo está de esta forma. Es muy fácil de hacerla. Ya lista, le damos dos capas de pegamento blanco. Ahora seguimos con la B, B1 y B2. Las cuales pasamos a cartón gris de un milímetro. La B1 tiene unas líneas que indican que debemos doblarla y pegarla sobre la B. Quedando así. Cuando esté, la dejamos. Así tomaremos un cúter o trincheta. Y haremos un corte muy leve en esta línea para poder doblarla mejor. Luego tomamos la B2 y debemos pegarla en este borde que doblamos. De modo que quede como una pulsera. Sin embargo, por ahora solo un lado. El otro lo uniremos cuando ya esté pintado. Así no tienes complicaciones al pintar. Quedando así. Apartando eso, vamos a trabajar con el brazalete. Para hacerlo, tendremos que usar varias piezas de la plantilla. Pero primero ordenémoslas y pasemos a cartón gris. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Primero tomaremos la pieza D, la cual a sus costados debe doblarse. Después encima la D1, que va paralela a los bordes de aquí y en las líneas de en medio. Encima va la D2. Pero no va pegada sino más. ¿Qué? ¿Cómo que no? No, no, no. Ya que aquí va a ir una T en goma eva. O también le dicen fomic de color naranja. Esta T no está en la plantilla. Pero a base de este ejemplo pueden guiarse para hacérsela. La D2 tiene marcado en qué punto de sus bordes va pegada con la D1. Después tenemos la D3, que va ubicada aquí atrás. Luego la D4 y la D5 va encima de la D2. Y encima la D5 van las D4. Y finalmente la D6 va pegada aquí. Cuando ya formen el brazalete, su punta va debajo de la D3. Sí, sí, sí. Sé que es un poco engorroso, parece un laburo bárbaro. Pero no se preocupen, que están todos los nombres marcados en la plantilla. Quise mostrarles el ensamble. Como ven, a la D2 tiene la T en la goma eva pegada debajo. A la D le pegué la D1 y doblaremos sus costados. Pero primero pegamos la D2. Hasta tapar esta parte. Luego ensamblan D5. Y los detalles chiquitos llamados D4 damos vuelta al brazalete y debemos unirlo. Ahora bien, si quiero unirlo así nomás, les aviso que les quedará chiquito. Aunque si tienes un brazo pequeño no creo que haya problema. Pero si no es así, tendremos que añadir una extensión de cartón fino. Este lo saqué de una caja de pizza. Que por cierto, estaba bien rica. Pero no hay tiempo para pizzas. Medimos el mismo largo y vamos buscando la medida ideal a tu brazo. Les recomiendo hacerlo con el traje puesto, ya que la tela del traje también hace que sea más grueso el brazo. Pero una vez que lo resuelvas, vamos a pegar la D3 y la D6. Recuerden que la parte trasera de D6 va debajo de D3. Y luego pegaremos unos pequeños detalles. Esta tiene goma eva y esto es rectángulo de cartón. Y así armamos el brazalete. Una vez que terminemos todas las piezas de los brazos, tanto derecha e izquierda, hay que darles capas a ambos. Pero no de cebolla, sino de pegamento blanco o cola. Esto hará que brillen, sobre todo las piezas que son metálicas. Yo le di tres capas a cada pieza. Y una vez seca, vamos a pintar. Por cierto, de seguro te preguntaste qué pasó con la C. En realidad, no. Bueno, de todas formas, pasamos dos veces a cartón gris de un milímetro. Y la pegamos en los codos del traje, pintándolos de negro. Si no identificaste bien los colores, recuerda que en esta plantilla tendrás marcado el color y fotografías de cada pieza. Antes de seguir, este proyecto llevó muchísimo trabajo, así que agradeceríamos muchísimo tu suscripción, tanto a Marcos Tudios que a una idea o un video. Y también tu like, para que este video llegue a más personas. Continuemos. ¡Oblígame, perro! Vengo detrás de cámaras para mostrarles algo. Ahora vamos a trabajar con los guantes, que de preferencia busquen color negro. ¡Eso es racista, bro! Negro el color, claramente. Como ven, hice este ejemplo. Le pusimos las garras que están en la plantilla y añadimos tiras de goma eva, con el guante puesto, para evitar que luego no te entre. Y después armamos esta pieza. La E y E1 la pegamos una sobre la otra y va aquí. Aunque pintado, claramente. Ustedes pueden pegar las garras con velcro debajo para que las puedas quitar o no. Luego pegará las tiras. Incluso puedes pegar otras más pequeñas de cartón encima. Datazo de mi amigo VicAntoni. Datazo. Tremendo dato, pero yo no lo hice porque estoy a las correas que tengo que ir a la función de cine en un par de horitas y tengo que terminar esto. Pero luego pegamos las piezas E. Así de fácil, hacemos el guante. Pero volviendo al traje. Cuando le pongas toda la armadura, inevitablemente será más difícil de poner. Así que aquí al costado añadimos un cierre. Que esto lo consiguen en cualquier mercería. Esto hará más fácil ponérselo y sacarlo. A diferencia del traje del 2020, a este le di otra mano de pintura. Que sinceramente quedó muy bien. Además en esta parte de la pechera le puse cartón gris. Esto para que quede más liso. Ya que el cartón caja no queda muy lindo que digamos. En los brazos añadimos las piezas B. Aquí van las sombreras que debemos pegar. En la parte trasera se ubica la mochila. Que sí, es un poco diferente a la del 2020. Ahora en esta punta de la mochila debe ir una tela que es la que se ven imágenes. ¿Y cómo hacemos esa tela? Te estarás preguntando, querido espectador. Vamos, que lo explico en Photoshop. Tomaremos un rectángulo de tela blanca bastante grande. Haremos un corte en media luna. Dejando así sus puntas libres. Y de esta forma. Las puntas son las que van pegadas en los extremos de la mochila. Y la parte de aquí es la que va enfrente del traje. Llegando a cubrir incluso la mitad de la pechera. ¿Quedó claro? Perfectamente claro y entendido. Para disfrazar el cierre cortamos tiras de goma eva aproximadamente 8 centímetros de ancho. Y le añadimos velcro a sus extremos y su contraparte al costado de la armadura. De modo que nos queda así. Esto distraerá la atención del cierre y también es un detalle que se ve en la película. Y finalmente la capucha. Para hacer la capucha primero debemos tener el casco. Luego usaremos tela azul oscuro, tela blanca y tiras de goma eva naranja. Primero tomaremos una capucha que pueden sacar de alguna ropa que tengan. Si no es así, puedes buscar capuchas o plantillas de capuchas en internet. Recuerda que si van a usar una de su casa, primero midan bien si les quedará el casco puesto. Si no es así, háganla un poco más grande. Créanme, esto evitará muchos problemas. Trazamos la forma en la tela azul y cosemos esta parte. Luego aquí añadimos unos 8 centímetros de tela blanca. La cual la bordeamos con las tiras de naranja. Y en medio de la blanca un rectángulo azul. Quedándonos de esta forma. Y la coseremos al cuello de nuestro traje. Ahora trabajaremos en las piernas. Para las piernas son solo 3 piezas. La primera que llamaremos A, A1, A2 y A3. Y las armamos así. La A y la A1 tienen unos centímetros de separación. Ya que no están unidas. Pueden sostenerla pegando trozos de cartón debajo. Y la A2 y A3 van a ir aquí a los costados. Como ven se arma muy fácil. En los bordes de la A2 y A3 añadimos un rectángulo de cartón que le dé un toque zarpado. Y atrás de la pieza las mantuve unidas con tiras de cartón. Súper fácil. Ahora bien, la vamos a pintar con una o dos capas de pegamento blanco. Y la siguiente es la B y B1 que también son fáciles de armar. La B1 es esta que va encima de la B. Eso sí, la B1 también tiene una T naranja de goma eva. Que yo hice así. La B tiene marcado las líneas de en donde se dobla. Y también en las puntas puse un rectángulo de cartón que queda fachero con unos cortecitos. Esta pieza también le debes dar capas de pegamento blanco. Y la última pieza es la C y su complemento C1. Pero no haremos solo dos. ¿Solo dos? No, Patricio. Haremos cuatro piezas de estas y te preguntarás por qué. ¿Por qué? Porque dos de estas van al frente y las otras dos a sus costados. Ah, por eso. Así que las dos de enfrente van de plateado, pero las otras dos también tienen una T naranja. ¿Qué les parece si ensamblamos todo? Mientras tanto tomaremos un pantalón de color azul oscuro o negro en todo caso. Y que sea elastizado. Aquí en Argentina llamamos elastizado el pantalón de jogging. Y le vamos a ensamblar las piezas. A ver, a ver, ¿qué pasó? Una vez que ya esté todo ensamblado hay que pintar nuestras piezas. La pieza C es de azul y la T que tiene enfrente es plateada. Y en sus costados la T, pero naranja. Bien, del otro lado están unidas por tiras de goma evas azules. Pero ojo, el pantalón es elastizado. O sea que al ponernoslo se estira. Así que no cubran con pegamento en su totalidad las piezas. Ya que así impedirán que la tela se estire y la romperán. Por eso añadimos estas tiras. No queremos que rompas tu super traje y menos que lo pierdas. ¿Dónde está mi super traje? Luego la rodillera, que es la B. También de azul con la T naranja, pero a su costado el rectángulo es plateado. Y también rodeada con una tira de goma eva. Finalmente A, azul con plateado. Y a sus costados la tira. Por favor, mucho cuidado con el largo de las tiras. Porque si la hace muy cortita, no se pondrá en el traje. Y las piezas se romperán, como me pasó a mí. Ahora hay que hacer la funda de los blasters de Taskmaster. Así que cortamos estas medidas de goma eva. Añadimos un velcro aquí para poder abrir y cerrarla. Quedando así. Ahora repetimos dos veces esta pieza. Y las pegamos aquí al costado. De modo que queden de esta forma. Y así nos quedaría. Por Martín y Marcos, aún falta el escudo y la espada y el casco. Ah sí, bueno, para hacer eso debes ver estos dos videos de aquí. No se olviden de suscribirse a nuestros canales que aparecen aquí. Y recuerda, no te encorves. No me estoy encorvando. Recuerdos.